Si tú me vienes hablando de amor Que dura la vida cuando se hace de día Permítanme que te den mi opinión Mira, imbécil que te den por el culo Me gusta ser una zorra Me gusta ser una zorra Me gusta ser una zorra Eh, oh, eh, oh Ay, cabrón Prefiero masturbarme yo sola en mi cama Ay, ay, ay Antes de acostarme con quien me hable del mañana Prefiero joder con ejecutivos Que te dan la pasta y luego llega el olvido Me gusta ser una zorra Me gusta ser una zorra Me gusta ser una zorra Eh, oh, eh, oh Ay, hey, cabrón Dejande a un lado mi profesión ¡Zorra! Te ofrezco un deseo de corazón Voy a meterte un pico en la polla Me voy a mear en tu cara de gilipollas Me gusta ser una zorra Me gusta ser una zorra Me gusta ser una zorra E-o, e-o I-gabrón, jost